Hola, estimados navegantes, estudiantes de Jusgrado, Multiversidad y Mundo Real, Edgar Morán. Ya me conocen algunos, mi nombre es Gustavo Casas, en esta ocasión me permitiré, me permito, comunicarme con ustedes para darles a conocer el proceso mediante el cual ustedes inician la elaboración de la tesis. ¿Cómo iniciar la tesis? El curso en el que se encuentran en este momento tiene previstos esencialmente sobre la tesis tres momentos. El primero es la redacción de una primera propuesta. Se trata de la manera del aventurero, del navegante que somos, lanzar para el docente un rango, un indicio, una primera noción de lo que deseamos investigar. El tema debería en primera instancia movernos internamente, producirnos algo similar a lo que significa la pasión o la vocación, un llamado y una emoción. En el camino podemos equivocarnos, podrá haber algún error, quizá argumentos incompletos, aún no concretados en todo. Sin embargo, este primer lanzamiento, este primer abordaje, será, sin lugar a dudas, será, sin lugar a dudas, un gran paso, un paso a adelante. No titubee, entonces, querido estudiante, en ofrecernos la primera oportunidad para intercambiar con usted opiniones sobre lo que significa investigar acerca de lo que a usted le interesa. Entonces, una vez que usted reciba retroalimentación, al respecto de este primer trabajo entregado, se dará continuidad al seguimiento del mismo. Cuando en la retroalimentación llegue a haber un acuerdo sobre la temática, sobre las argumentaciones básicas, sobre la viabilidad y la pertinencia de la temática y de la investigación en sí, entonces llegamos al segundo momento. El segundo momento inicia cuando usted tiene, NLD, el docente que coordina este curso, o bien directamente de la plataforma, el formato denominado registro de tema de tesis. Este registro de tema de tesis, como segundo producto para iniciar su tesis, es un ejercicio de síntesis con dos finalidades, uno pedagógico y el segundo administrativo. En el sentido pedagógico se trata de lo siguiente, si pudimos hacer un protocolo, si hemos ya escrito algunas cuartillas al respecto, significa que podemos explicarlo con la mayor precisión y brevedad posible. Y en el sentido administrativo, significa que estaríamos cumpliendo con un apartado, un requisito necesario para el Consejo Académico de Multiversidad, que me habrá de permitir, una vez evaluado, tener un tutor. Ese tutor, asignado por el Consejo Académico de Multiversidad, será quien dé seguimiento al protocolo de investigación inicial, a ese primer indicio que nos va a permitir, entonces, comenzar ya, la asignación del tutor, el proceso de una investigación de más largo aliento, de largo alcance, como los que esperamos sea el resultado de su maestría o del doctorado. Una vez, entonces, que se ha aceptado su tema de tesis, que se ha dictaminado, que usted recibe el dictamen adusivo a la aprobación de su tema de tesis, entonces, entramos al tercer momento. El tercer momento es la escritura, la redacción de un artículo asociado a la temática de la tesis. Esta redacción pasará igualmente por un proceso de retroalimentación, hasta que, de acuerdo con la selección de la revista en la cual se habrá de publicar el artículo o el escenario en el que tendrá salida su artículo para ser socializado, para ser mostrado como un producto de sus estudios. Y de posgrado, usted pueda, entonces, tener ya este producto como evidencia primera de su avance sobre el tema de investigación. Tenemos, entonces, estos tres momentos fundamentales para el desarrollo de la tesis. En este curso, le invito, entonces, a que los considere, a que los tenga en cuenta. Por favor, vaya pensando también en que las lecturas que realiza en los otros espacios de la plataforma Módulo pueden ser un insumo para su propuesta de investigación. No abandone de primera instancia las lecturas que hace solo porque corresponden a un trabajo circunstancial. Déjelas ahí, digamos, reposando en su memoria, para que en el momento pertinente puedan surgir como un recuerdo y después puedan convertirse en un referente para la investigación si resulta pertinente y conveniente. Bueno, estimado estudiante de posgrado, le invito a que, si tiene alguna duda respecto a los comentarios hechos en este video, se ponga en contacto conmigo, usted ya tiene en sus manos, ya tiene con usted, mi correo electrónico y mi usuario de Skype para poderse poner en contacto. Le agradezco la atención y le invito a que sin ningún temor comience a redactar sobre su tema de tesis, sobre su tema de investigación. ¿Estamos viendo?